bienvenidos al canal de guillex y bueno lamentablemente una de las skins más queridas de todo fortnite se irá muy pronto y tienes que ser rápido si la quiere comprar así es es el humilde de mr beast que se irá pronto de la tienda así que si lo queréis comprarlo ya ya que podría tardar bastante ya que es una skin de serie de ídolos sin más adiós